Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale click a la campanita. Se ha logrado también golpear fuertemente a grupos que extorsionaban a todos estos empresarios, incluso hasta los mismos, creo, honrados vendedores de la calle. Sí, por supuesto, mira, la... Ha habido dos objetivos, tres objetivos ahí. Nosotros estamos obviamente en una lucha, en una guerra contra las pandillas y la extorsión y cada una de sus, pues, de estas cuestiones que ellos hacían, nosotros estamos combatiendo, incluso desde la alcaldía, este fin de semana capturamos a Infraganti y a un extorsionista, lo entregamos a la Policía Nacional Civil, mantenemos ese contacto directo con el ejército y con la policía. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, se suma a la lucha contra la delincuencia apoyando a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. El Edil asegura que está combatiendo la delincuencia desde la alcaldía, todo esto para el beneficio de la ciudadanía, ya que gracias a las medidas de implementación por el gobierno, que son aprobadas por la nueva Asamblea Legislativa, se puede vivir libre de violencia. Estamos trabajando en equipo y esto bajo liderazgo del presidente Ney Bukele, que está sacando adelante esta guerra contra las pandillas y que, como podemos observar, pues, hemos tenido más días sin homicidios en este mes que en toda la historia de El Salvador, creo yo, ¿verdad? Entonces, es importante resaltar y recalcar eso, que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y todo el gobierno, de manera integrada, trabajando en equipo, pues, vamos a hacer que la población tenga un mejor El Salvador y, obviamente, la ayuda de la población es fundamental para que esto se logre. A ver, regresemos un poco a este tema, porque tú te recuerdas que durante la administración del doctor Morales Erlich, no me pidas mucho y no me puedo recordar, no soy tan mayor, digamoslo así. Se está haciendo, aunque tenemos casi la misma edad. No, yo sé que soy mayor que tú, pero, bueno, sé que parte de la historia también la conoces, porque la alcaldía llevó a cabo allá en la época del 85 y para acá, lo que fue la zona peatonal de la calle A. Sí, sí, sí. Algún modelo, un modelo que no sé qué tan funcionable fue. La idea era, la idea era, ellos tenían... Que terminó en un desorden, obviamente. Sí, ellos tenían, ellos habían, muchos de ellos habían estudiado afuera del país, habían ido a Europa, habían conocido, fue la experiencia europea, quisieron hacer un símil de eso aquí. Y no fue bien realizado, lo diremos así, y ocasionó toda esta situación. Aún así, ya habían habido asentamientos, ellos trataron de ordenar algo que en su momento ya existía, porque ya habían ventas en la calle, y ellos dijeron, bueno, por aquí, y empezaron a tapar todo este patrimonio. No fue, no creo que haya nacido de la mala voluntad, ni mal deseo, tal vez de la mala planificación, o si, en todo caso, pues, no se concibió la idea del todo bien. Sí, pero, porque nosotros tenemos data de la Rubén Darío, por ejemplo, de que los primeros asentamientos fueron a 60 años, y hay fotografías sobre las ventas sobre las aceras, eso es lo que a veces eran en Caná. Es que históricamente siempre ha sido así, el casco urbano ha estado ocupado. Después fueron caminando a estructuras más complejas, y terminaron en estos que nosotros conocíamos y hemos visto, que data de hace 40 años, más o menos. Entonces, todo esto lo tenemos claro e identificado, es contra todo esto lo que nosotros hemos generado las condiciones para que cambie. Nuestro equipo técnico del Centro Histórico está al 100% en esto, de hecho, el día de ayer, por ejemplo, mantuvimos reunión con alrededor de 250 empresarios, esto, la primera reunión, empresarios, inquilinos y dueños de... Y dueños de edificios, ¿no? Pero, igual faltan muchos más, faltan otros dueños de edificios, faltan otros empresarios de la zona, nosotros vamos a estar conversando con cada... ¿100 millones de dólares de inversión? 100 millones de dólares de inversión, esto... ¿Cómo se va a canalizar esto? Bueno, fíjate, alrededor, nosotros hemos estado en conversaciones con el Presidente de la República, que todo el equipo de gobierno, turismo, cultura, todas las dependencias van a sumarse en un esfuerzo importante adentro del Centro Histórico, va a estar Bandesal, Conamipe, todas estas dependencias que pueden ayudar al desarrollo tanto de la empresa dentro del Centro Histórico, como de la reconstrucción, ¿verdad? De la revitalización. Solo en la primera etapa, por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales va a invertir, y te estoy diciendo que es la primera etapa, la primera etapa iniciadita, ¿verdad? 20 millones de horas que ya están a disposición, nosotros estamos trabajando fuertemente para empezar la revitalización, la reconstrucción de lo que va a ser el corredor Rubén Darío, este proyecto nosotros lo vamos a socializar con todas las áreas de la zona, porque tenemos que identificar cuál va a ser el mejor producto, ¿verdad? Se había concebido algo, se había preconcebido algo, que es los renders que tú tienes, ¿verdad? Y que es la extensión de calles peatonales, un corredor de calles. Eso solamente es una animación, pero no se tiene definido bien. Pero se mantenía esa idea en un principio, pero la verdad es que han venido bastantes personas con ideas. Con ideas, y lo importante de un funcionario, de alguien que quiera hacer las cosas bien y guardar de la mejor manera es escuchar, ¿verdad? Entonces nosotros venimos a escuchar a la población, a los empresarios, a la población en general, obviamente a los expertos que tienen otras ideas, porque nosotros tenemos nuestros expertos y han tenido esta idea, pero todo se va a compaginar en un proyecto importante. Eso sí, nosotros vamos rápido y trabajando con calidad, ¿verdad? Claro, es que la pregunta quizás más concreta es si se va a permitir el ingreso de vehículos por la zona. Sí, eso lo vamos a determinar en su momento. Yo creo que hay opciones, están las avenidas, está el corredor. O va a ser un corredor peatonal. Puede ser un corredor peatonal, puede ser un corredor lineal. Nosotros tenemos claridad en un principio de que había que hacerlo mixto, pero hay otras voces que dicen, bueno, podría ser esto, podría ser aquello, esto no perjudicaría a nadie, esto podría sumar en este sentido. Entonces todo esto se va a ordenar en estos próximos días, estaba hablando de las próximas dos semanas. Ahí está, por cierto, la animación. Sí, para generar las condiciones que sean más óptimas para todo el corredor Rubén Darío. La realidad es que lo que sí vamos a tener una vez finalizados los proyectos que estamos estableciendo fechas como tipo agosto del año que viene, ¿verdad? Para que sea totalmente revitalizado. Si lo hacemos todo en tiempo y si corremos con los procesos, estaríamos teniendo todo esto revitalizado para el próximo año en agosto. Va a ser un legado que va a perdurar por décadas. Ojalá sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Porque acuérdate que lastimosamente el país ha tenido esa historia. Nosotros tenemos todo un proceso y un proyecto para mantenerlo. Es decir, una inversión tan importante no se puede dejar perder ni tirar por el tránsito. Pero los proyectos buenos de largo plazo son los que deberían. Nosotros tenemos sistemas, vamos a implantar sistemas de seguridad, un CAN especializado para la zona. Es decir, no se va a poder perder. Y además algo como eso no se pierde porque todo llama a no arruinarlo, ¿entendés? O sea, cuando alguien tiene algo bonito no lo quiere arruinar, no lo va a arruinar. Y nosotros vamos a tener iluminación ahí de primer nivel, vamos a tener un corredor bonito, un mobiliario que va a estar a la altura de cualquier país europeo. Entonces esas son las cosas que nosotros vamos a entregarle a la población. Y la ventaja de tener por fin un corredor, porque antes se hablaba, y eso lo ha escuchado más de alguna persona que nos esté viendo en este momento, de la 25 para arriba y la 25 para abajo, es una expresión en la que dividía San Salvador, la capital, en dos ciudades, como la vieja y la nueva. Pero nosotros con esta acción estamos uniendo y San Salvador se vuelve uno solo, porque agarramos todo el Parque Cuatlan, corredor, centro histórico. Y por fin el salvadoreño puede hablar de que va a tener un paseo como lo tienen otros países a los cuales uno va y quiere ir a conocer. Entonces nosotros vamos a tener nuestro propio paseo, nuestro propio corredor, que va a ser algo bastante importante. Voy a tratar la manera de sembrar para futuro palabras que a lo mejor, o anhelos, que podrían servir a quien le pueda corresponder. Por ejemplo, también está una de las grandes e históricas colonias subyacentes, que es la colonia Flor Blanca, con una infraestructura colonial tremenda, que si se logra de alguna manera, entrar en un proyecto no sería algo precioso. Hay unos pasajes ahí lindos. Te estás adelantando. Por eso dije, voy a sembrar, voy a sembrar, te voy a comentar, clarividente no lo soy, pero por lo menos soy un hombre que... Nosotros estamos en proyectos simultáneos justamente, hay muchos proyectos que se van a arrancar y que nosotros hemos ya determinado tiempo.